Hola, quería decir que antes de empezar este vídeo, el vídeo va a estar subtitulado por unas cuestiones de audio. O sea, salió más fuerte la música del vídeo que mi voz. Así que... sí, eso, va a estar subtitulado. Espero que disfruten el vídeo, y ahí va a empezar. Y suscríbete por favor, que yo tomo nada de llegar a mis suscriptores, por favor. Ahora sí. Chau. Ahí está mejor. Hola, hoy va a estarme jugando en mod de... ...Fraking vs Cheese. Este mod me lo había recomendado un amigo, y bueno, ahora lo estoy grabando. Dice, a la F4 para empezar. Muy bien, antes no vamos a tocar eso, y vamos a tocar Enter. ...Fraking vs Cheese. ...Fraking vs Cheese. Y vamos a tocar el vídeo de la F4 para empezar. ¡Fraking vs Cheese! ¡Fraking vs Cheese! ¡Fraking vs Cheese! ¡Fraking vs Cheese! Me va a bajar un poquito de volumen porque me estoy quedando sorda allí. Ahí está mejor. Mucho mejor. Para arriba, lo que... ¡Fraking vs Cheese! ¡Fraking vs Cheese! Bueno, las canciones son Restaurante, Milkshake y Kulturel, o sea, si elegí bien para el... ...seguramente el otro. Eh, bueno, vamos a jugarlas directamente. No sé nada de este mod. O sea, literalmente lo estoy jugando así, nuevito, nuevito. Hablo de español recién. Bueno, básicamente le está diciendo de que si ella sigue algún... ... algún trato con la comida o algo así, ella dice que puede rapear por... ... una comida. Y se dice que le gusta. ¿Y por qué hay un Steve mamado ahí afuera? Bueno, empieza bien. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Un poco lenta. Algo que tengo... ... así, con la calle en esta es que... ... como yo estoy acostumbrada a jugar con velocidad y aunque son... ... rápidas, me cuesta. ... ... ¡Oh, Dios mío! ... ¡Oh, Dios mío! ... ¡Oh, Dios mío! ... ¡Oh, Dios mío! Ya está bueno. ... ¡Suscríbete! 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 ¿Hay bajos dos de... hay varios? Dice que si nosotros lo empezamos a tener en otra batalla nos va a dar un batido gratis. Le dice que ya hizo esto como unas 5 veces y que lo van a terminar despidiendo. Nos va a dar una difícil y otra diciendo que cuesta 2 doles. Osea, el todo en buena onda nos quiere ayudar asi unos batiditos y el otro no, hay que seguir las reglas. Osea en parte esta bien y en parte no. Ay, pensé que era yo, justo tenian la manera del espacio. Pero esta velocidad esta mejor. Ya quiero que viendo el fondo, se puede decir que este modelo es muy grande. Me molesta un poco que los siglos y los siglos se ganan llamando. Eso va a estar aquí. No me molesta las canciones, pero látima que son cortitas. Ese menos. Bueno, si me ponen unos yads que han sido un poco lenta el ritmo. Creo que si va a ser un poco bien que falle. Yo se canso. Esta referencia la sino a la vez. Me suena conocido. Esta ya sería la última. Y creería que es un poco más rápido, por como se mueve el quirúrgico. Efectivamente. Efectivamente. Esta velocidad esta mucho mejor. Si los siglos no parecieran hallazgos, quizás sería un poco mejor. La verdad. Esta es la línea de 10% de cosas. De gran fase. Que no, de gran fase. Se dan aire perfecto y concentrar esto y ahora simplemente no perdimos. ¿Estás en üzerine? No, de gran fase. No, de gran fase. No, de gran fase. No, de gran fase. No, no, de gran fase. No se da ningún problema. Y es un ritmo... ahora entiendo por qué me recomendó este modo Y es Amiga Lovania Bueno, dejo la mejor canción para el final supongo Si realmente es porque desde el fondo se escuchan gritos No sé si ya habrán pasado varias referencias, pero si las hay, no... no las capto Yoooow No sé si No sé si Todas sus referencias Me gustó Lástima que en los últimos tuvimos ese menos Pero en el principio tuvimos una más que se supone que es la que me costaría porque es lenta Pero lo que me jodí más son los Sith que aparecen abajo O sea, los que crean los mods, por favor Pueden poner los Sith en un lugar que no tape la visión, por favor Se ve tan fácil como en vez de ponerlo justo donde está la visión del jugador a un costado En la parte donde juega el personaje de Monk Que ahí uno puede ver, pero no lo van a joder cuando juega Es una aventura de recomendación Así que bueno, espero que el video les haya gustado Like, suscríbete y adiós ¡Suscríbete al canal!